Entonces, hoy en día, ¿cuántas personas por semana compran un anillo de compromiso? No sé, dos o tres, digamos. No, 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 pero digo argentinos. Ah, uno. Al mes. Con suerte. Creo que me lo va a proponer. ¿Como las películas yankees? ¿People really do that? Yeah. ¿Like? ¿En real life? Women in Argentina don't like it. Es horrible. ¿Que tu viejo van a poner una dote también? Sí, una cabra y dos campos. Muero por saber lo que tiene en mente. ¿Ves tan misterioso? Plane. You mean, you know, the kind that carries banners and stuff. ¿Como las películas yankees? ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina